Voy a contarte una historia. Voy a contarte una historia. Y al día siguiente volví y al siguiente. No sé muy bien qué buscaba, pero por esa puerta de mi salón de clase parecía estarlo encontrando. Un día noté que la niebla mental que me impedía ver cuán afortunada y feliz ya era, se estaba disipando. Era como un hechizo, uno muy bueno. Salía del mat y ese nuevo estado me acompañaba como una estela por varios días. Y no era un cambio radical. Era algo sutil, pero poderoso. Retador, pero portador de una enorme y desconocida satisfacción interna. Hoy, tras muchos años, aún no sé la razón lógica que produjo ese cambio. Pero lo sigo viendo en mí y en mis alumnos todos los días. Veo entrar unos seres humanos a clase y luego veo salir otros. Y tras meses de práctica veo en ellos arte, verdad, certezas. Veo vidas que inspiran, vidas que me inspiran. Te cuento esta historia que no tiene lógica ni método científico. Porque hasta el día en el que yo hice yoga por primera vez, no creía en la magia. Y hoy en cambio me cuesta creer que alguien sobreviva a una vida completa sin ella. Esto es yoga, un filtro que te permite redescubrirte, reconectarte, desaprender y ser, simplemente ser, feliz, sereno, completo. ¡Gracias!